Vengo a despedirme, tengo que partir, no será tan fácil, así lo presiento, tómalo con calma, nada de lamentos, mírame a los ojos sin remordimiento, mírame a los ojos sin remordimiento, afuera la calle llora con el viento, la fresca llovizna invita a callar nuestras almas mudas en la soledad, apriétame fuerte un minuto más, adentro la noche llora de ansiedad. No busques excusas, vete de una vez, me quedo con todo por siempre, tal vez con tu pensamiento y tu desnudez, tus largos silencios y tu inmadurez. Al cruzar la puerta, no mires atrás, disimula todo, hazlo natural. Afuera la gente pasa sin mirar, de nada te culpes, siempre hay un final, apriétame fuerte un minuto más, adentro la noche llora de ansiedad. Antes que me vaya, debo confesar, me cuesta decirlo, pero tú comprenderás, esas dos palabras, algo sin igual. Este miedo loco, me impide empezar, es hora de irme, me causa tristeza. Chau amor de siempre, de lunas eternas, chau amor de fuego, de sal y de esperas, cúbreme de besos, antes que amanezcan, apriétame fuerte un minuto más, adentro la noche llora de ansiedad. Siedad.